queridos traders qué tal aquí con vosotros eric muñoz en lion bull academy hoy voy a hacer el vídeo que considero más importante de todos los vídeos que he hecho la verdad el vídeo más importante que he hecho hasta ahora y que es creo que será el vídeo más importante que voy a hacer este vídeo está dedicado sobre todo para las personas que han sufrido mucho durante la vida como yo y seguramente muchos de vosotros y estáis intentando conseguir esa libertad financiera pero no habéis conseguido estáis todavía luchando pues este vídeo está dedicado a hacer que nuestros hijos que los hijos de nuestros hijos consigan esa libertad financiera cuando lleguen a una edad adulta cuando llegue a los 20 años vale es un vídeo que me hubiese gustado que lo hubiesen visto mis padres que hubiesen visto mis abuelos pues por eso estoy haciéndolo este vídeo realmente quedaros porque este es el vídeo más importante que estoy haciendo imaginaros que tengáis el hijo que estáis soñando tener un hijo que ya lo tenéis y que llegado a los 20 años podáis darle suficiente cantidad de dinero para que él no tenga que trabajar para que pueda seguir sus sueños pues está este vídeo está dedicado a explicar qué estrategia seguir para conseguir que en ese periodo de tiempo desde que nace vuestro hijo hasta que llega a los 20 años consiga tener ese capital para la libertad financiera vamos a empezar vamos a hablar de él vamos a utilizar ahora la calculadora del interés compuesto para explicaros un poco qué necesitamos es muy simple cuando nazca nuestro hijo recién nacido le metemos mil euros o mil dólares a una cuenta de inversiones y cada mes le metemos 50 euros 50 dólares vale cada mes así durante 20 años en qué habría que invertirlo pues ahora voy a enseñar diferentes primero os enseño el que más capital puede llegar a dar según lo que ha pasado en el pasado vale y después pues otros diferentes para que tengáis diferentes opciones dependiendo de vuestra adversidad al riesgo yo personalmente iría con este porque es el que utiliza también para hacer trading día a día y va muy muy bien vale pues estamos hablando de el t qqq imaginaros durante 20 años le metéis ahora mismo donde está el mercado mil pavos y cada mes le metéis 50 está teniendo en los últimos 10 años ha tenido una rentabilidad de un 36 coma 58 por ciento al año vale o sea que cada año en en media ha subido un 36 coma 58 entonces si vamos al interés compuesto y le ponemos un 30 vamos a hacer más conservadores decimos que sólo va a subir un 30 por ciento en los siguientes 20 30 por ciento al año en los siguientes 20 años de media durante 20 años a 50 dólares cuando nuestro hijo llegue a 20 años de edad y empiece ya a querer trabajar y hacer sus cosas pues va a tener disponible un millón 122 mil 213 dólares 213 euros vale o sea un millón 100 mil euros para empezar a vivir como a él le guste esto es una cosa que lo hubiese hecho mi padre lo hubiese hecho mi abuelo cambiaría muchísimo la situación la que nos encontramos actualmente en familia sólo con esto estamos hablando de mil euros que sería un sueldo conseguir guardarse un sueldo metérselo allí y cada mes con 50 dólares al mes guardadito como si te estás comprando yo que sé unas cajas dos cajas de cerveza que te compre o lo que algunos de los vicios que tengamos los pones allí los pones cada mes y le estás dando un futuro a tu hijo que no que es el futuro que nos estaríamos soñando nosotros estaríamos hablando de en total una rentabilidad exagerada disparatada y de ahí va pero es que el mercado no siempre va a subir así el mercado no sabemos dónde va a ir pero si lo ha hecho durante 10 años y estamos hablando que este 30 por ciento está calculado esa caída que tenemos actualmente que ha sido una caída brutal entonces no hay nada que nos indique que esto no vaya a pasar en el futuro porque estamos hablando del mercado americano que es el más fuerte que no nos gusta arriesgarnos tanto y queremos ir a menos va a ganar menos nuestro hijo o sea le vamos a dar menos pero bueno vamos a hablar un ejemplo por ejemplo vamos a ver vamos a ver aquí el el s p 500 el s p 500 los últimos 10 años ha dado un 12 como a 21 vamos aquí y en vez de poner un 30 vamos a ponerle un 10 era un 12 pero vamos a poner un 10 siempre me gusta bajarlo un poco vale a ver cuánto nos daría estaríamos dándole a nuestro hijo nada más que 45.000 fijaros la diferencia un millón 100.000 a 45.000 cómo podríamos ayudarlo más en vez de 50 deberíamos poner 100 al mes vale si tenemos capacidad pues podemos 100 al mes y atendía 83.000 todavía sigue siendo poco yo aconsejaría en este caso si estamos con el s p 500 200 al mes pero ya 200 al mes se nota vale 200 a mes lo notáis en vuestro sueldo bueno en el día a día pues 200 euros al mes se notan pero ya le estaría dando 159 mil vale con 159 mil ya tiene el primer paso para esa libertad financiera puesto en dividendos o haciendo inversiones de forma bien pensada 159 mil euros nos pueden dar unos 10 12 mil euros al año tranquilamente ahora en vez de utilizar el s p 500 no usaríamos el el dow jones el dow jones está dando solo un 10 no lo aconsejaría pero si le damos por ejemplo al qqq que sería el nasdaq si seguimos el nasdaq el nasdaq está dando un 17 con 97 al año en media pues 17 vamos a poner un 15 vale 15 calculamos vamos a ponerlo con 50 otra vez porque vamos a intentar ir al mínimo estamos hablando de 94.000 casi los 100.000 que le harían falta vale esto ya es otra cosa mil euros de inicial 15 por ciento de media en el nasdaq 50 euros al mes durante 20 años y le estaríamos dando esa libertad financiera vale tenerlo muy en cuenta si de verdad estáis pensando en tener hijos o soy jóvenes y tenéis 20 años por delante tranquilamente yo que sé tenéis 20 y a los 40 llegáis a tener ese capital pues también está bien ya sabéis que sólo tenéis que sacrificar durante 20 años y ya a partir de allí pues ya a vivir con la libertad financiera con vuestra cuenta de inversiones tranquilamente lo más difícil como han dicho siempre es conseguir esos primeros 100.000 si como he dicho invertís en en vez de en el nasdaq en su versión x3 es el qqq que era en torno a un 30 calculamos y en 20 años estamos hablando de un millón 122.000 vale un millón 100.000 vale este es el vídeo más importante que he hecho por favor echarle un ojo pensáralo bien que esto puede cambiar la vida de vuestros hijos venga hasta luego chicos y